Hola caballistas, creo que hace tiempo que no hago vídeos, ni publico vídeos y no creo que os puedo hacer durante bastante tiempo por un mes, si va bien, si no va bien, se va de la verdad, más luego la rehabilitación porque me caí montando caballo y estoy, tengo la muñeca rota, estoy, me han puesto yesos, tragué el codo, hasta aquí tengo, no puedo enseñar mucho más porque está tapada, pero se ve perfectamente todas las piernas que llevo y bueno, quería hacer este vídeo enseñándolos mi estado, tengo también el cabestrella, por cuando salgo afuera, para llevarlo así pero estoy tranquila en casa, es por la noche, estoy sola en casa ahora mismo, por si aprovechan para grabar yo me acuerdo que ya he estado mejor en estos dos días, he empezado a poder manejar el ordenador, ahí, ahí, porque con la mano izquierda esta, pues no lo vuelven y esta no lo puedo mover nada, ahora lo empiezo a mover y puedo mover el ratón, ya puedo mover mejor los deditos uno, dos, tres, cuatro, y el dedo bueno, es grande, es grande, no lo puedo mover y es, a mí me cuesta, pero bueno ahí voy poco a poco, me duele, tomo medicamentos, me duele, ya ocho tengo el médico, mi médico, a ver qué me dice de mi mano, mi brazo la verdad, la verdad, aquí, la verdad, mi pinta, no estoy nada arreglada, y eso quiero salir hoy, pero me he pedado solo un poco y ahora la coleta, y me la he quitado, está tranquila en caja, y espero estar así de petal como siempre, mi perro, bueno, quiero hacer este pequeño vídeo, informándoles de su atención actual si puedo, yo voy a grabar ahora otro vídeo para el canal, aparte de los dos, que tengo que mirar si puedo olvidar ahora que estoy llano del ordenador un poquito mejor, así que si va bien, tengo dos, tres vídeos aparte, dos, tres vídeos, incluyendo este, dos, tres vídeos, creo, no sé, exacto, para hacer para vosotros tengo el de estar, si no tengo el de estar, extender vídeos, y luego tengo otro que grabar te voy a grabar el de noticias, el de estar, las expresiones que tengo, y el de ecuestre, así que si, dos, tres vídeos por ahí, ronda la cosa de este vídeo tengo por hacer, el de estar, un vídeo de un error, el de noticias, el de estar, mis expresiones, y el de ecuestre, y este, si, dos, tres, cuatro si me largo, si me las quiero alargar, alargar, si no, serán tres no creo que me quieran alargar, no soy de alargar vídeos la verdad, pero bueno, a lo mejor si no quiero trabajar tanto según como está mi mano a lo mejor hago cuatro, así cortitos, para no mover tanto mi mano a la hora de editarlos, porque tengo que subir y bajar la mano en el programa de editar y eso no me cuesta, si a lo mejor no quiero moverme tanto, pues, hago cuatro depende de como me estoy contada ahora de hacerlos ahora he grabado este y luego ya lo editaré para el canal yo intentaré haberos dejado un mensaje en la pestaña de comunidad para que sea la situación y dejar un mensaje en Facebook, en la página de Mundo Caballo, para que lo sepáis y a ver, o cuando pueda dejar un mensaje en la pestaña de comunidad y os troberé este vídeo y no veo solamente aquí mi canal cuando ya esté mejor, cuando ya pueda hacer más vídeos bueno, tengo un mes para largo que no hago nada bueno, si voy mejorando puedo cogiendo el ordenador y grabar algo y cuando vaya afuera, pues, grabaré mis caballos y ya tengo a verte aquí conmigo una super noticia lo traje, porque viendo mi situación, pues, de lo que sea, casi se alargaba así que lo tengo yo en casa conmigo si ya no me preocupa y creo que eso es todo les dais like, comentadis, suscribiros compartid les pido para que les deis mucho like y nos vemos aquí en mi canal, próximamente yo le bye bye